Dinero. La gente me da dinero. Abundancia. Tengo abundancia. La gente me da dinero. La gente ama mi trabajo. La gente ama mi trabajo y me pagan. La gente ama mi trabajo y me pagan con alegría. Y en ilusión con alegría. Y en ilusión con alegría. Y en ilusión con dinero. Abundancia. Viajes. Lujo. Prosperidad. Lujo. Prosperidad. Lujo. Salud. Fama. Fortuna. 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 Soy un humano. Soy un magneto. Tengo el electromagnetismo que atrae la abundancia. Los trae la fortuna. Los trae la fortuna. Los sin palabras. Los rayos. Los展ison. Losريos. Las joyas. Los joyas. Las joyas. Lasка casas. Lujo. Lasca casas. Lujo. Lasca casa. Lujo. Lasca ela Asia. de bienestar, mis deseos son las órdenes del universo que deben materializarse, atraigo a la abundancia, atraigo a la abundancia, soy un tío electromagneto, soy el que atrae la fortuna, la salud, el amor.